Yo a los jugadores les doy libertad. ¿Qué es la libertad para mí? Que tengamos la posesión de la pelota, que presionemos, son las obligaciones que tenemos. Que no dejemos girar a un rival después de las características que yo le leí individual. Ahora, cuando los jugadores de arriba tienen el balón, me gusta que gambeteen. Entonces, el giro rápido de un sector a otro es para provocar el uno contra uno. Si no hay uno contra uno, se va a provocar un dos contra uno, porque mis laterales siempre están obligados a pasar. Y el día que no pueden, viene el cambio y está el compañero. Pero es fundamental esa libertad para el sistema de juego nuestro.